¡Cállate! 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 Amiga Esto es parte de un simulacro de un asalto con violencia en la estancia infantil Mis Ovejitas, operada por Cedesoli ubicada en el municipio de Toluca. ¡Código Naranja! ¡Código Naranja! Una alerta de emergencia desencadenó una serie de acciones por parte del personal para asegurar a los menores. Lo primero es llamar a la policía y a los cuerpos de emergencia. Nosotros aquí nos manejamos con códigos para no generar alarma en la comunidad. Como todo se escucha, si yo digo incendio, pues igual la gente se espanta. Entonces todo, todo lo manejamos en código. Mientras las autoridades llegaban, las educadoras resguardaron a los niños en la zona de repliegue. Los entretuvieron con dinámicas para que no se exaltaran. El grupo de fuerzas especiales de apoyo y reacciones de la policía municipal de Toluca arribó al lugar. Implementó un operativo y aseguró a los presuntos ladrones. Como dejaron a una mujer lesionada, fue necesaria la intervención de paramédicos de los Servicios de Urgencias del Estado de México, SUEM. También atendieron a una mujer con crisis nerviosa. Luego de unos minutos, la situación fue controlada. Todos los niños salieron al patio para pasarles lista y verificar las condiciones en las que se encontraban. Esta actividad es parte del programa de protección civil de estancias infantiles. Cada dos meses se debe realizar un simulacro de diferentes hechos que podrían poner en riesgo la integridad de los menores. Es una forma más segura de que los niños no corran un riesgo. De eso se trata, de evitar que ellos puedan estar en peligro. Al momento que ellos están capacitados o que saben qué hacer, pues ellos saben en dónde se tienen que esconder y que no tienen que salir hasta que la persona indicada de la orden de que pueden despejar, o que está despejado más bien para que puedan evacuar. De esta manera, los niños y las educadoras de las estancias infantiles conocen las estrategias a seguir en caso de una emergencia. Con imágenes de Vicente Maya, Ginarelli Valencia, Noticieros Televisa. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue!